El DIC Jalisco lanzó hoy la campaña Corazón Azul, que pretende generar conciencia y solidaridad de los gobiernos y los ciudadanos contra la trata de personas. México está catalogado como fuente, tránsito y destino, con propósitos como la explotación sexual comercial y el trabajo forzado de los grupos más vulnerables. El asesor de la ONU contra la trata de personas informó que varias dependencias se coordinan con la ONU para conocer las cifras de la esclavitud en México. El diagnóstico estará listo a finales de 2012. La trata de personas también es de explotación laboral. La trata de personas también puede ser mendicidad obligada, tráfico de órganos, etc. Con ese objetivo es que nos demos aliado con la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas. Comisión Intersecretarial para testimonios x